¿Qué piensa su gente? ¿Qué siente su gente? ¿Qué es lo que cree su gente? Esa es la diferencia entre un país rico y un país pobre. ¿Qué está esperando su gente que le ayude el gobierno? País pobre. Si un país está esperando que el gobierno le ayude, país pobre. Si un país donde su gente está esperando progresar, país rico. Y eso es lo que te hace este negocio, te vuelve autónomo, te olvida de la política, te olvida de qué político hay de turno, te olvida de todas esas cosas y te olvida de protestar porque estás empeñadísimo en ayudar a otros, en soñar y en vivir feliz. Y yo ya estaba entrando en ese camino cuando leo el libro de Ruiz del fundador y dice creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. De manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo espiritual y en lo financiero, te recomendamos que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que sí lo sea. Yo me paré del puesto de rector y dije, te lo juro que yo por eso me fui. Yo me hice char, o sea, yo me hice char. Yo peleé con los dueños de la universidad y cualquier día yo me decía, doctor, los resultados son muy buenos y yo le dije, van a poner peores todavía. O sea, sí, y es que es por culpa suya y suya también. O sea, yo me volví así, yo dije, yo decía, yo, que me echen para que me paguen la indemnización. Me quiero largar de aquí, estoy harto. Así empezó la Revolución Francesa, porque la gente leyó los libros, porque la gente leyó los derechos del hombre sobre la tierra, porque leyeron a Jean-Luc, a Montesquieu, porque leyeron a Diderot y porque leyeron a Voltaire. Aquí también leemos libros de personas que han triunfado, de gente que no es pobre, señores, de gente rica, de gente... Y tenemos que quitarnos de la mente que es malo ser rico, es buenísimo, es muy bueno. Es buenísimo. O sea, necesitamos generar abundancia, necesitamos generar prosperidad. Cuando yo leí ese libro de Ruiz de Voz, empecé a ahondar quién era Ruiz de Voz y me di cuenta que había creado esa compañía con unos principios increíbles. Desde que crearon esa compañía, todo el mundo la quería acabar, claro, porque era brillante. Hay un cuendico bellísimo de una luciérnaca que alumbrando en un lago, es viejísimo el cuento. Lo leí en José Ingeniero, es un tipo, no sé, es argentino creo, es un escritor argentino que ya nadie lee. Y era una luciérnaga que va caminando y brilla y de pronto viene un sapo y la tapa. Se le para encima, entonces la luz ya... Entonces la luciérnaga soca la cabeza y le dice, ¿por qué me tapas? Y la luciérnaga le dice, el sapo le dice, ¿por qué brillas? Y esa compañía brillaba mucho desde que comenzó, porque la gente era muy entusiasmada. Y es raro ver gente entusiasmada. Yo juego tenis todos los días y yo voy muy entusiasmado, yo no puedo cambiar eso. Yo me levanto muy entusiasmado y yo voy muy entusiasmado. Y entonces hay gente que dice, ¿cómo tapamos este joda? ¿Sí me entienden? Pero mentiras, la gente linda, pero es raro que tú estés contento, es raro que tú estés contento, es raro que tú estés... O no, es raro que tú estés contento. Aquí te vas a volver muy contento porque encuentras el norte. Esta compañía hace a la gente muy contenta, muy feliz. Y esto crecía y crecía y crecía y crecía y crecía. Y entonces empezaron a decir... Y esto fue a la corte, a la corte americana. Hubo un caso espectacular, un follón jurídico en Estados Unidos sobre esta compañía. Y el caso fue a la corte suprema. Y la corte dijo, eso está bueno, es para meternos. Y a raíz de ahí sacaron una ley que literalmente se llama, es como la ley de Anway en Estados Unidos, que rige a todas las compañías que crean este tipo de negocios. Todas las compañías en suelo americano que quieran crear este tipo de compañía les exigen que cumplan la ley que esta compañía es como ley de garantía de Anway. Eso lo generó la corte suprema de los Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Llevaba menos de una década esta compañía. Y a partir de ahí empezó a triunfar en el mundo, a triunfar en el mundo. Y Rich estaba en una feria de negocios en Nueva York. Una feria, como decir, en el centro de evento Valle del Pacífico. Donde la gente se encuentra y presentan sus proyectos. Esta compañía estaba facturando apenas sus primeros millones de dólares. Pero había gente muy emocionada, muy emocionada. Un millonario encuentra a Rich en el sótano del centro de eventos de Nueva York. Y le dice, hemos oído muy buenos comentarios de tu compañía. Entonces le dijo, te la compro. Rich le dijo, la compañía no está en venta. Jay y yo la fundamos para toda la vida, nosotros no la vendemos. Entonces el tipo, ok, se desapareció. Se lo encuentra al otro día y le dice, así que no me vendes tu compañía. Tú has oído hablar de mí, Rich le dice, por supuesto, yo sé quién eres tú. Y le dice, crearé una compañía que te hará competencia. Y más o menos le hizo, cara, ahí te podemos acabar. Así funciona el capitalismo normal. Rich le dijo, lo escucha. Y después en el sótano va y lo busca cuando el tipo va a salir y le dice, escuchando lo que tú me dijiste, te traje un kit de nuestro negocio donde están los manuales y donde están las cosas importantes que nosotros hemos hecho para ver si te sirve en el emprendimiento que tú vas a hacer. Rich era la persona más generosa que ustedes se hayan imaginado. Y por eso en su cerebro y en su corazón concibió crear esta compañía. Esto no lo hace un ser humano ordinario. Yo lo digo por lo que mi vida cambió. Y yo lo digo por las vidas que ha cambiado a través del mundo. Yo, si yo diera el premio Nobel de Economía y yo digo, el premio Nobel de la Economía se lo han dado a más de un baboso. A Rich le hubieran dado tres veces y se lo hubiera merecido. Porque qué grande lo que hizo en la economía. Qué grande lo que hizo en la economía. Más, un año en el siguiente evento, en el siguiente evento en Nueva York, Rich vuelve al evento y se encuentra con el millonario. Y le dice, creamos la compañía. Pero hemos tenido muchas dificultades. Creo que tú no me entregaste todo. Le se lo dice de manera picarona, ¿no? Y Rich le dice, efectivamente, yo no te entregué todo. Porque lo que te entregué es la forma. Pero el fondo jamás se lo podía entregar. Lo que nos caracteriza a nosotros son los principios, no lo que estaba en esa caja. Y eso nosotros no lo podemos entregar. Y eso nosotros no lo podemos entregar. Y eso a mí siempre me emocionó. O sea, una compañía, esa compañía tiene unos principios increíbles. O sea, que ustedes, ¿por qué tiene que ser importante eso? ¿Por qué tiene que ser importante eso? Porque si yo invito a Carlos y a Lulú y los entreno a hacer esto, ellos tienen que tener la garantía de que esto va a estar de por vida respaldándolos. Que ellos van a tener de por vida esto respaldándolos. Y que sus hijos en el futuro heredan esto y sus generaciones pueden heredar esto. Ellos deben tener eso. Pero ellos deben tener la seguridad que cuando encuentran a un soñador allá afuera, hay una compañía que respalda a ese soñador. Y eso es importante.